Vamos a seguir hablando del caso de Anubisnes, pero desde otra óptica. El abogado Gilberto Cruz, abogado y representante de Epasa, una empresa que maneja tres medios de comunicación y que está en peligro de desaparecer con el fallo del caso de Anubisnes. ¿Y por qué está en peligro de desaparecer? Porque dentro del fallo, la magistrada Valoisá Marquínez, ella decide que tienen que extinguir las sociedades que amparan al grupo Epasa y también el Estado tiene que asumir el control del grupo Epasa. Gilberto, bienvenido a NEX. Muchísimas gracias, Dustin, por permitirnos esta ventana para que la faz del país se entere de las irregularidades y de todo lo mal hecho dentro de este expediente que ha sido técnicamente fabricado y que consigo lleva el entierro de la libertad de expresión y el derecho de prensa como un derecho universal. Sí, eso dentro del fallo del caso de Anubisnes, pocas personas se han dedicado a analizar lo peligroso y lo grave de este fallo. Este fallo incluye a Epasa porque en el caso de Anubisnes hay mucha confusión. La gente dice, no, el caso de Anubisnes se pasa. No, Epasa como empresa no estaba dentro del caso. Epasa nunca tuvo la oportunidad de defenderse siquiera dentro del caso. Para que expliques un poco, Gilberto, ¿qué significado tiene esto para la empresa que maneja tres medios de comunicación y que pone en peligro el trabajo de más de 100 personas? Mira, este fallo en materia de prensa crea un hito nefasto y negativo para toda la región desde el punto de vista de la interpretación jurídica. Y ello porque es un mensaje claro y abierto que cualquier administrador de justicia en vulneración directa del debido proceso de ese derecho de defensa que tenía, por lo menos en el caso de Anubisnes, la sociedad editora Panamá América puede ser aplastado de manera ilegal por parte de un administrador de justicia sin ese derecho de ser escuchado en un juicio público. Un juicio público que fue televisado, un juicio público que fue demostrado ante la faz del país quienes eran sus actores primarios y secundarios y que nunca se le dio la oportunidad a la sociedad editora Panamá América de hacer sus descargos, de hacer valer su derecho y que mucho menos en ese deprimente expediente armado por una fiscalía paupérrima en conocimiento jurídico frente a lo que es una transacción eminentemente comercial fue llamado dentro de esa vista fiscal para ser escuchado en un proceso y su resultado final estriba pues en el comiso de unas acciones y en la toma de un control de una empresa que no ha tenido derecho a ser escuchada en el proceso porque no fue considerada dentro de la investigación. Aquí lo importante también Gilberto es que la jueza Valoriza Marquinez toma una decisión sin darle la oportunidad a la sociedad que se defienda y demuestre que no no ha hecho nada irregular. Este fallo, cuando sale el fallo como abogado y como representante de la sociedad editora Panamá América ¿es irregular el manejo que se le dio condenando, desapareciendo y exterminando a través de la comunicación? Mira, sin ánimos de meterme en otros temas o en otras aristas del proceso esto es una investigación que nace de manera arbitraria se instruye de manera arbitraria y concluye de manera arbitraria y digo concluye de manera arbitraria porque llega a su fin con un fallo ratificado por un segundo tribunal de justicia que se supone debe tener la delicadeza de estudiar todas las piezas procesales para poder ilvanar la responsabilidad de cada cual retrotraer, reformar y sanear los errores cometidos tanto por la fiscalía como por la juez Valoisa Marquines y no lo hizo fue un cómplice silente de una investigación mal instruida en donde se les demostró el día uno que la empresa tuvo toda su actividad formal de manera oportuna y que esto realmente no tenía nada que ver y eso llevó a que en la vista fiscal el fiscal Emeldo Marquez no llamara a responder a la empresa y a sus representantes por este caso entonces mal puede la juez tomar decisiones sin haber sido escuchados dentro de un juicio público y oral estas arbitrariedades ponen en vilo seguimos en el estudio de NEXT tuvimos un bajón ahí de corriente pero ya estamos de vuelta Gilberto hablábamos sobre la importancia que representa esto para el grupo de PASA no estar dentro del expediente como parte imputada pero si ser condenada por la jueza Valoisa Marquines que tomó una decisión falló en contra de PASA a pesar de que no estaba en el expediente como sociedad efectivamente continuando con la entrevista y siendo más vergonzoso aunque nuestro administrador de justicia de un plumazo ratifiquen una condena que no tiene sentido jurídico alguno definitivamente el magistrado Mata Vedaño si no me equivoco que fue la persona que pues registró la ponencia no supo o se le quedó grande la camisa jurídica para poder establecer los parámetros que diferenciaban los participantes activos de una sociedad que demostró dentro del proceso no tener ninguna ninguna situación anómala frente a la teoría del caso donde el propio ministerio público en su vista fiscal no llama a responder a la sociedad y esto es lamentable es desastroso y es un hito negativo como te decía al inicio de la entrevista para la libertad de prensa la libertad de expresión y el derecho al trabajo ¿qué representa esto para más de 100 trabajadores? hablamos de empleos directos personas que trabajan en PASA periodistas fotógrafos los que trabajan en producción todas las personas que trabajan en PASA además de los empleos indirectos que genera el grupo PASA ¿cuáles son las opciones que hay? ¿cuáles son las salidas que existen en este momento para reclamar ese derecho a defenderse? porque aquí no ha habido derecho a la defensa en este caso esto representa pues un llamado a toda esa fuerza colaboradora que nos mantengamos vigilantes en pie de lucha alerta así como los panameños demostramos unirnos por un tema de interés nacional como lo fue el tema de las minas también debe ser un punto de conversión para todos aquellos periodistas y todos los miembros pues del periodismo porque esto no es más que taparle la boca a un medio es atentar contra la libertad de prensa ya desde el punto de vista del equipo legal nosotros hemos emprendido algunas acciones que están ya en manos de las autoridades y que esperamos que sean vistas con la inteligencia de vida toda vez que el editor a Panamérica el grupo de PASA no ha sido llamado a un juicio no ha sido llamado a responder por la propia teoría del caso del Ministerio Público mal puede tomarse una decisión tan nefasta que pone en vilo un derecho como la libertad de expresión y el derecho al trabajo de todo este grupo de loables trabajadores que salen todos los días a buscar la información y a dar una información ante la FASA del país de manera correcta y bajo la línea editorial que tiene definitivamente el escenario político no escapa de casos como este y un llamado a nuestros administradores políticos que saquen la mano de estos temas y que permitan que la justicia haga su trabajo estos recursos me imagino que se han interpuesto ante las instancias correspondientes dirán muchas personas que no conocen la parte legal pero también van a presentar una casación los miembros del grupo de PASA o los representantes del grupo de PASA es que ni siquiera son parte del proceso no puedes presentar ninguna casación no somos parte del proceso hemos presentado un amparo de garantías constitucionales que en este momento se está valorando estamos trabajando ya en levantar nuestra voz ante organismos internacionales de prensa toda vez que ya en ocasión anterior en el nefasto gobierno del señor Juan Carlos Varela en pie de lucha nos tocó también invocar algunas herramientas en materia de prensa a nivel internacional y se provocó con anterioridad no sé si lo recuerdas dos en una visita del sindicato de la CIP en Panamá que hizo un enérgico llamado de atención al entonces desgobierno de Varela sobre el manejo de la libertad de prensa específicamente en la persecución que se tenía contra Editora Panamérica Atención Sociedad Interamericana de Prensa y todos los organismos internacionales de prensa en Panamá están a punto de cerrar tres medios de comunicación por la decisión de una jueza validada por un la jueza Valoriza Marquines validada por el segundo tribunal y ahora en manos de la corte una decisión donde no era parte del proceso del grupo de PASA se estaba investigando la compra de los accionistas y como se realizó esa transacción pero nunca se incluyó al grupo de PASA como parte de ese proceso pero si fue condenado al grupo de PASA donde se ordena el comiso de las acciones de las sociedades que sostienen al grupo y los tres medios de comunicación cerrarían y pasarían a manos del gobierno eso no había ocurrido solo en países como Venezuela como países como Nicaragua y otros países donde no existe libertad de expresión y donde simplemente de un plumazo se quitan medios se quitan empresas eso es peligroso atención sociedad interamericana de prensa eso está ocurriendo en Panamá definitivamente y ya para cerrar me quedo con esta hay un libro emblemático que se llama Loma ardiente y vestida de sol de Rafael Pernetti Morales que tiene un protagonista dentro de la historia que se llama el Puchi Sarmiento que decía el que quiere conocer a Panamá que venga porque se acaba así es Gilberto Cruz representante legal de Grupe PASA